Y ya que estamos hablando precisamente de dinero, diputados prevén elevar el salario mínimo y aprobar la reforma constitucional que lo desindexa como medida para establecer multas, impuestos, prestaciones y también otros ordenamientos legales. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, informó que esta semana será discutida y en su caso aprobada la reforma constitucional sobre la desindexación del salario mínimo, lo que quiere decir que se desvinculará de multas, impuestos, prestaciones y otros ordenamientos legales. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Daniel Ordóñez Hernández, advirtió que recuperar el poder adquisitivo del salario en México debe ser un compromiso primordial de la actual legislatura, así como del poder ejecutivo. Aseguró que la desindexación refleja las condiciones óptimas para discutir y diseñar un andamiaje jurídico que impulse la recuperación real de los salarios a nivel nacional. Adelantó que ya se elabora un estudio sobre este tema para resarcir el poder de compra. Expuso también que se deberán adecuarse alrededor de 146 ordenamientos que señalan al salario mínimo como unidad de medida de multa o de sanción para emprender la evaluación hacia la recuperación real del salario mínimo y que las legislaturas de los estados tendrán que adaptar sus leyes a la nueva realidad de los sueldos. Será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero de 2016 cuando se presenten diversas propuestas de los grupos parlamentarios para recobrar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Emiliano Ortiz, Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Traducido por Marie Arias � ¡Gracias!